Vamos con la cruda de la penúltima jornada chicos La penúltima jornada de este torneo Si señor 5 equipos con su lugar seguro Ahora toca ver la batalla final Para los espacios que quedan Y los perros haces de perder contra el Necaxa mamón Pero para perros 4-0 eh El reportero Sergio Venegas Que se aventuró a entrar a una conferencia de prensa De un juego que ni siquiera vio Gracias buenas noches Sergio Venegas para Deportrecedad con profesor Que tanto le supo haber dejado ir 2 puntos Porque al final quizá no pueda modificar mucho esto en la tabla de posiciones Si buenas noches no entendí que 2 puntos dejamos Eh empataron 1-1 ¿no profesor? ¿Contra quién? ¿Hoy? Eh no Bueno yo te informo no importa ganamos 2-0 Perdón en la aplicación me aparece 1-1 le ofrezco una disculpa No pasa nada que se tranquilo Mi primera chamba Ahí está el trabajo de muchos periodistas de hoy en día Se meten a hacer el trabajo sin haberlo hecho ¿Es en serio? No es que la aplicación Que te cuesta entrar a cualquier otra página web y demás O de verdad verte un resumen Es que verte un resumen que tú estás cobrando por eso No sé muy fuerte eh Muy fuerte Un resumen 8 minutos 10 Así que luces Micrófonos Que comience el salseo Mamá Vente en Sí, 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 sí Cómo les arde ver al más grande en la cima Votaron por mi American Pie por pura envidia Se sabe ¿Es en serio? Que ha ganado Ah, vale, vale Es de lo del calucha Vale Vale, vale Hostia, pues aquí había otro que era peor Había otro que era mucho peor Yo digo Aquí el gol tiene que ser el depreciado Es un golazo Es un golazo Aunque vuelve el de cholos Llevo tantos partidos Ah, no, bueno Meten un fútbol Sin hablar de la copa más prestigiosa de este continente Lo más trascendente que pasó en el fútbol este fin de semana Y no leo lloras Ah, cómo te encanta hacerte pendejo Pero se te perdona Porque es delicioso ver llorar a los bosteros Resulta que los goles llegaron gracias a güeyes que estuvieron en la Liga MX El primero por el centro de Keno Un güey que jugó en el Atlas Para Germán Cano Goleador del torneo que fracasó en León y Pachuca Vaya Curioso Oh, qué buena definición Vaya pase atrás Vaya pase atrás Resulta que en Lesama Una ciudad argentina Las teles no funcionaban en el momento del gol Entonces alguien gritó Y la gente pensó que era de ellos Ay, no Una anotación del equipo brasileño ¿Qué dices? ¿Qué dices? Vaya cagada Y luego, claro Cuando se enteraron de que fue gol de Fluminense ya Claro Vaya dos equipos históricos, eh Boca Juniors y Fluminense Ojalá de verdad haber otra vez equipos mexicanos contra equipos brasileños, argentinos Eso es por el FIFA Esto es por el FIFA Boca llegó a los 71 con un tiro de fuera del área Uy, Boadvincula Que estuvo en Tigres y Lobos Boab Y en Rayo Estuvo también el Rayo Vallecano Quiero recordar, eh Qué buen zurdazo Advincula Acabar en el tiempo extra Fue de nuevo Keno Quien dio el pase de gol a John Kennedy El brasileño con nombre de presidente gringo Que aplicó un duvier rasgos Metiendo gol Y yéndose expulsado ¿Es en serio? Buah, qué buena definición, eh Obviamente La derrota fue un golpe duro Muchos argentinos habían sacrificado todo por estar ahí Sí Y ahí estaban Y hubo un niño que incluso vendió la Play 5 Un padre vendió la moto Este, este, este ¡Rifaste la Play! Qué sad, tío Es que solo por esto, tío Es que todo Tú ves eso y dices tú, tío Que ganen O sea, me va a dar mucha pena el niño Y yo también y el padre Tío, que ganen Madre mía Y luego pierden al final 2-1 Vaya tela Y luego también sigo Adavos y Eice Que de verdad me encanta Cómo habla sobre el fútbol Con esa derrota Madre mía, Adavos Cómo tiene que estar Entre su Boca Juniors Y su Manchester United Que madre mía Cómo está el United Que perdió 4-3 En este último partido de Champions Madre mía Todo fue gracias al güey Que dijo que vendió su alma Que pase el tutorial El de nosotros No fue efectivo ¡Joder! Triste y lamentable Sobre todo cuando el fútbol ¡Ah, caray! Lo que es Un simple deporte Ya cobró una vida Y por un partido de fútbol Es como No, tías Por eso La mejor manera de hacerles entender Que esto es solo un juego Donde a los millonarios Que patean la pelota Les vale madre Por eso aquí les baila Una compilación De ridículos seguidores Afrontando la derrota Pero, pero... Pero, pero... Eh, bueno Lo de llorar da igual Lo de llorar da igual Está, está bien Lo de llorar da igual Puedes llorar Pero lo otro Con este título de Fluminense Con ya cinco años seguidos Donde un equipo de Brasil Gana la Libertadores Ya a nadie le compite A esos güeyes Tenemos que volver Hasta mis gallos lácticos Darían más pelea Que los antrentinos Ah, no, bueno Escucha, ojalá de verdad Volvierais, eh Tremenda película, eh Jean-Claude Van Damme Tremenda película, eh Eh, mira, soy yo Estaba la fiera Estaba la fiera Bueno Pueblota Vaya partidazo El mejor del torneo El mejor del torneo Ah, no, bueno Ah, no, bueno Joder Empezamos fuerte Sí Que hizo un hat-trick Creo recordar En este partido, ¿no? Esto es Bucky, ¿verdad? Y un dibujo muy extraño, eh Y el peligro para ambas porterías La cubre Barragán De zurda Ah, qué pena Ahí Barragán, eh En el servicio Queda solo a la zurda Uf, 5-4 Y pudo acabar Yo creo que 8-9 O... Este es el segundo Y ahora va a venir el tercero Viñas Eso es Eso es Qué gran gol, eh Era difícil Pero a partir de aquí A partir de aquí A la Puebla Despertó Ese perro maldito Ahora resulta que hasta con la suela Mete golazos El 3-1 Parecía irreversible Pero lo mejor estaba por venir Y apenas a 5 de iniciada La segunda mitad Puebla daba señales de vida Con el remate de Memo Martínez Eso es Eso es Qué buen remate de cabeza, eh León no se quedó Con los brazos cruzados Y luego de un momento Por poco ponían el 4-2 Uy, ¿verdad? Cómo se le había escapado ahí Mientras que del otro lado Un cabezazo más picado Uf Pasaba cerca del arco visitante El servicio del colombiano Uy Remate picado Fue en un tiro libre Que sucedió el milagroso empate Poblano Con un remate de espaldas Por parte de Diego de Buen De verdad Los chistes y eso Uy De verdad No me acordaba de este gol Ahí peinándola Poblana siguió con Memo Martínez Y su hack-trick Ante una defensa Buenísimo Al primer palo, eh Buenísima la definición Eh ¿Qué es esto? El estadio explotaba de júbilo Pero se apagaba Eso no es Baki 2.0 Decidió aumentar 7 minutos de compensación Y con un león Que no estaba bajando los brazos Era cuestión de tiempo Para el empate Entró solo Omar Que parecía a los de Puebla Que creían Que todavía Omar Sigue allí Se piensan Que todavía Omar Sigue allí Tremendo, eh Tremendo La jugada que definía Esta llave de emociones Vino con Ángel Mena Que al 92 Cuando solo tenía que empujarla La cagó La cagó Mira, mira Mira, esto es digno del Kalusha Mención honorífica Pero haberlo metido A ver si mira la cagada que hizo Es que Ay, la madre que lo parió Ya llevaban horas Desgastando los músculos Lo culero es que esta falla Derivó en el contragolpe de Puebla Eso es Eso es Qué locura, tío De partido Qué locura de partido Sí Uf Uf Tío, qué es esta serie Tremenda victoria del conjunto poblano Regalándonos uno de los juegos más emocionantes Y qué mejor Con una de las cortenillas más queridas Sí, señores Gano al Pueblito ¡Ojo! ¡Cabrones! Los pendejos del Puebla tenían 174 minutos sin anotargon Y en 90 le marcó 5 al León ¡Qué perroso! Yo soy un plano Y es grande mi honor Llevaré en mi pecho Una franja Un gol ¿Esos bastardos? Para Puebla Podría no terminar con esto Pues el Puebla les da la razón Las combinaciones de resultados Podrían incluso Dejarle espacio a la higuilla directa Claro, si derrotan a Cruz Azul ¿Te refieres a los muertazos que tenemos por arrimados? Pero si ya hasta funeral Estás haciendo Ojo Cruz Azul Cruz Azul Una tradición Cruz Azul Dentro del fútbol Cruz Azul Estás pero si bien rependejo Que todavía podemos Aún no estamos muertos Y en mi Milhouse Moai Y Titán Confío, perro Ah, bueno Entonces pongan su resumen No, espérate, güey Nos has atascado Ah, no, bueno Los Frosties Me parece surrealista De verdad Un encuentro que prometió bastante Por la posición de la tabla de ambos Sobre todo pensando en que San Luis Estaba jugando a la liguilla directa Sí Sí Seba Kofi de San Luis Le puso un tremendo pase a Dieter Que por centímetros No se pendejía a Güell Con un tiro bombeado Eso es La verdad que lo de San Luis En este partido Es como que le costó Porque quiero recordar Que empató, ¿no? A dos En la luna ese Tipo N Del San Luis John Murillo Misógino Infiel Cobarde Abusa de su poder Para vulnerar ¿Cómo? Amedrenta a mujeres Después de engañarlas Abuso del poder de San Luis Y sus directivos Amedrentas a las mujeres Para cubrir la porquería De tus jugadores Es en sí Yo y el director operativo Luis Torres Fueron señalados De actitudes misóginas Y de supuestamente Encubrir actos de intimidación Hacia mujeres Con el fin de ocultar Situaciones de infidelidad Aquí lo gracioso Fue ver cómo El San Luis dejó morir A su jugador Pero no al directivo Con un comunicado Uno Se llevó a cabo Una investigación interna Con el fin de recabar La información pertinente Dos Desmentimos las acusaciones Contra los directivos Nuestros directivos En los comunicados gráficos A los se hace referencia Vale o sea que de Murillo Por amor de Dios señor Hay dos asientos Me gusta subir los pies Es justo Es mucho más escabroso De lo que parece Según algunos usuarios En el ahora llamado X Esto no fue más que Un intento de extorsión Por parte del amante La cual resultó ser influencer Y ahora nuestro Kofi Kingston Está solo contra la morra dolida Y con poder influencias Mientras que su equipo Lo dejó morir ¿Será este el último Torneo de Murillo aquí? Tiene pinta O sea que Tiene pinta De que es mentira Y tus comentarios Si quieres un video De este pedo bastante turbio O sea O sea que tiene pinta De que es Es mentira Yo El mundo de los futbolistas Que se coden Con Que si influencers ahora Que si con otros famosos Del mundo del cine O música O Tremendo Ah Se fastidió Así que así Por eso se fue Gignac No fastidies Que por eso se Acabaría concentrándose En los últimos 10 minutos Sería el 86 Cuando Vitinho Aprovechó una pelota Dentro del área En la que de zurda Empató el juego Que cagada Que cagada Justo cumplido Los 90 minutos Llegaba la voltereta Felina Que haría estallar el volcán Eso es Centro de Aquino Rebotó en el poste Pero para afortuna Iba a ser un golazo El de Aquino Iba a ser un golazo El de Aquino Pero perdona Porque ahora va a venir El gol de la jornada No era de Cholos Era aquí el de San Luis Sin imaginarse a los felinos Que sería la condenatoria Para sus 3 puntos Mirad, mirad En el último suspiro Como si de minita en fiesta Chivas se tratara Tomó la pelota Y con un zapatazo Se las clavó hasta el fondo Mira, 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 mira Ni yo me lo esperaba Ni yo me lo esperaba Tremendo golazo San Luis se aferra A la liguilla directa Y el plan le funcionó Pues no perdió en la casa regia Un objetivo complicado Y todavía hasta le quitaron a Guignac Ay, lamento verte llamada Perra estúpida Lamento verte metido en las bolas En tu boca Mientras estabas dormido En la pijamada Y es que de verdad Esos doblajes De decir Pochicuino a la azteca Contra un ave de las tempestades Que viene jugando a la baja Mentiras, pero no dejamos de ganar Y hasta nos damos el lujo De jugar con el Layun El Layun, mamón Que está pensando ya la Kingsley La verdad que Cholos Me decepcionó en este partido Pero cuando todo dependía de Quiñones Para hacer un golazo Toño Rodríguez supo achicar muy bien Me decepcionó Cholos En este partido, de verdad Y cuatro minutos después En Dejas Respó el travesaño Sí Arrancando la segunda parte Henry caminó completamente Solo por toda la banda visitante Sin que la defensa de Cholois Que lo impidiera Es que fue constante El ataque de la América Luis Fuentes interceptó La esférica Esta fue de las pocas Que tuvo Cholos De las pocas Que tuvo Cholos Se hizo presente Cuando a la hora de juego El silbante echaba A uno de los Tipos N De los fronterizos Por doble amarilla Ya se habían tardado Con sus ayuditas Perros Para mí Para mí Es que es amarilla esto Es que esto es amarilla Y si ya tiene una A la calle Marla que tanto chingas Con tu compagazo Pues ahora te la atascas Hasta el fondo Existe un pisotón Sobre Henry Martín Con el talón El defensa de Cholos Le propina un tallón Al delantero de la América Aunque sea un lance Eso es Eso es Es que Aunque sea Mira si La más clara De Cholos Y ya Es que Aunque sea un lance Sí Golazo Es que vaya jugada Tío La América completa Porque no sale Pero es una jugada Buenísima Chivo Cómo te repapalotean Con los festejos De los cagabolitas ¿Por qué no hablas Del tremendo Y maravilloso gesto De mi American Pie Cuando fue a abrazar Al doctor del ave Sí Es que Lo de la amarilla Avalanta Para mí es claro La segunda Yo no sé Por qué había gente Quejándose Tras el primero El ave se dejó caer Como gordo en tobogán Clavándoles el segundo El cabecita Rodríguez Sí Y ¿Hay una jugada En el tercero? Menos de 10 minutos Pasaron Cuando de nuevo A línea de fondo Richard Sánchez Entró a Fidalgo Que puso el 3 a 0 Para sellar la chinga Que Como que bajaron los brazos O sea En plan Les daba igual Y todavía el juego estaba O sea Soy un simio muy ligero Vean Como me Bajero Por supuesto Que la derrota Y la tarjeta roja No pasaron desapercibidas Para Don Quino Arremetiendo la conferencia De prensa Contra su ex equipo Según lo que viste Hoy de América ¿Es el serio Contente El título? Mira Hasta que nos desajustaron Sí Después del desajuste Que nos hacen Sí Porque 11 contra 11 Cholos llegó dos veces ¿Qué tiene que decir Contra eso? Miguel Artetas Que la chupe Ya parece Gonzalo Y aunque no lo que Es tremendo Se le quiere muy en el fondo Tremendo momentazo Tremendo momentazo Tremendo momentazo Ese Ocho crudas De la mejor canción Del universo La que se escuchará En diciembre En la final del torneo Ahí va Tío El ritmo Es el ritmo Bueno de esto No he pillado Por qué salen ellas Ahí en eso Me tenéis que volver a explicar Si llama la atención En tus Holandia Que ahora no lució vacío Como ya era costumbre O simplemente Se quisieron evitar La narración de urbañanos Y sus mañas ¿Os imagináis? ¿Os imagináis? Eh 11 y mañana cumple 12 ¡Mañana cumple 12! ¡Qué maravilla! Justo 12 minutos pasaron Cuando Tecatito Envió a un centro A Verterame Que ya ha vuelto En plan goleador La habilidad le va a ayudar Y con su habilidad Saca este remate Gol ¡Bol! 12 minutos después Tío, pobres rayanos Su poder efectivo 2 de 2 En su segunda llegada De nuevo Verterame De pared Se la puso Fuenos Mori Quien de forma accidentada Acabó mandando la pelota al fondo Sí Y ya está Y ahí acabó el partido No Sí Y ahí acabó el partido Parecía que esta sería una pasta putiza a los locales Cuando Funes Mori marcaba su doblete Pero el juez de línea lo echó para atrás ¿Estaba adelantado? Hay alguien que grita ¡Uy! Y no es Orbañanos, ¿eh? No son ni la sombra de lo que alguna vez fueron Claramente están desarmados Y más olvidados por su dueño Que parece en Liga del Balompié Tal cual, ¿eh? Probablemente Erick Sánchez Acabe saliendo de los tusos el próximo torneo Desarmando ya así por completo al equipo campeón De hace apenas un año Es que hace apenas un año era campeón Y mirad, ¿eh? O sea Es Rollados apunta al subliderato Pues tiene su partido pendiente contra Santos Pero de momento Avisen al reportero ese Que esta semana Ganó el Monterrey ¡Ojo! Se viene Tío, yo intento hacer eso Y no me sale Es que aunque sea Un baile que dices Tú, madre mía ¿Qué haces? No me sale, tío No me sale Óndele, pinche Chemo Ni su juego pedorro De los come cuando hay Te va a salvar de esto Calle ese perro Que conociendo a mi Milhouse de oro Mi Cruz Azul Salió más agresivo Que el luchador de la WWE Después de comer esteroides Y mil chingadasos en la cabeza Manda servicio El balado de cabeza Cisneros Afuera Referencia a Chris Benoit Una de las primeras pendejadas Del guacho Llegó a los 15 Pues a lo Paco Memo Un tiro de esquina Lo transformó en una película de terror Literal Si bien Chivas no estaba tan seguro Sin duda la victoria ayudaba Sin embargo el necesitado de verdad Era Cruz Azul Pero no aparecía Vamos Hasta dejaron tirar al Guti Al Guti, mamón La pecheada de este partido Con tremendo parado Aquí de Gudiño Que hizo buen partido Estaba igualado el partido Mientras varios empezaban a cabecear el sueño Guacho Sigue escupiendo balones a lo estúpido Ganándose de una vez la cortinilla A ver El efecto que hace el balón es Cuatro minutos después de ese momento Paco Memesco Con la defensa de Cruz Azul entregada El nene Beltrán disparó al travesaño Es que el partido fue de menos a más Y cuando ya el partido parecía que iba a acabar en empate Llegó la polémica de la noche El nene era derribado Y aunque duró 20 horas tirado pidiendo penal En cuanto el balón iba para él Se curó mágicamente para rebotarle el disparo Al jugador de Cruz Azul Bueno, eso como... Como... Como todo el mundo, ¿no? Centro de Antuna para Sepúlveda Que con varios rebotes Mira Esto es porque Sepúlveda contrarresta Sepúlveda No hay más No, perra madre, ya Solo espero que el pendejo de Milhouse Haga algo, maldita sea Ni de pedo Hasta les andaba metiendo gol el niño Triki Y al final del último minuto del 95 Sin embargo, sobre el minuto 90 Willardita se estaba yendo expulsado Pero tras revisarse el VAR Le quitaron la roja Era amarilla Era amarilla No era roja Bien revisado Y se provocó que aunque llegaran a los 95 No se pitara el final Pareciera que el arbitraje quería ver morir a la máquina Freddy, culéatelo ahora ¿Qué? Sí, culéatelo ¿Y eso petele el pico? ¿Qué? Al 96 el Pocho Guzmán Ya se la puso Loco Ya que pendejió a la defensa azul Y ayudado con un rebote de Willardita Daba el gol del tanto Pecheada de la buena Fue tanta la euforia Que a un chivapana Se le regresó la chela Resurgió el grande Amarramos liguilla Y ahora vamos por el pelos de pucha Pónmele play perro No me lo puedo creer No me lo puedo creer Ni con esta cortinilla Se va a quitar de la cabeza eso Dios santo Si de verdad esto ocurre El Atlético de Madrid gana esta Champions Si de verdad todo esto pasa El Atleti va a ganar la Champions Anótenlo Ay Dios mío Ay Dios mío Pues si ya se que suena mamón Pero pues si se puede Pero hay tanto que se puede Se puede Sobre todo cuando los propios jugadores No muestran una sola pizca De ganarse su afición Como Salcedo Que en modo naco Decidió encarar a un aficionado Y hasta haciendo la demanda Un cabezazo Y peor aún Con un Milhouse Que según él Buscaron el partido De ese mal comienzo Y repararlo al final Pero bueno Al final nos dio Creo que arriesgamos Todo lo que tenemos Sí Me hace a mí eso Salcedo Y me río en su cara No es broma O sea me río Me río O sea Tremendo 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 Tío el ritmo Sí la verdad que Atlas Tuvo alguna ocasión Pero nada O sea nada Una o dos Quiero recordar El resto fue dominio de Pumas De lejos Mano clarísima Mano clarísima No tan bien lanzado Pero gol Sí mira justo Ya está Y creo que O mucho tuvo otra más Y ya Ay 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 Y quién más Que el chino Huerta Que desbordó Y aunque lo que trató De hacer fue un centro Sería de nuevo El hueso Reyes Que no conforme Con provocar el penal Se terminó tropezando Con el balón Dejándole la pelota Al mismo Para poner el 2 a 0 Eso es Y ahí está Él se lo dice Él se lo come Juan Palomo Ya sobre los minutos finales El tuti del Petre Puso el tercero Para así No solo a casi Segurar liguilla Sino también Mandar con Maradona Al Atlas Ah no bueno Del prete Del prete Dictador a la base Dictador a la base Dictador a la base Dictador Mataron Mataron Un inocente Pumas de gole Hecho de menos Él se murió Sobre todo Con esta luna de miel Que tienen con su entrenador Hecho de menos Él se murió Ah y el aficionado ese de Morelia El que estaba ahí Pues los morados Venían con la tula Bien afilada Con 9 goles En sus últimos 3 juegos Contra un Necaxa Completamente eliminado Que ya no se jugaba Absolutamente nada Sin embargo Los locales estaban dispuestos A hacer la diablura Y tanto Goleó 4-0 Y sin Batista Se acabó Si yo me voy Te llevo al infierno Conmigo Menos de 5 minutos Pasado Y literal Cuando Brian Garnica Se entró En Monreal Quien de cabeza Tomó por sorpresa La defensa Y al propio Hugo Que ni siquiera se movió Si Mazatlán Hubiera ganado Este partido Aseguraban Si o si El play-in Sin sentido Sin sentido Y curioso Que llamándose Luis Amarilla Le saquen Tarjeta roja Directa Pero bueno Peña que remató E hizo de esto Ya una goliza Es que vaya goleada De verdad Oye 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 Lo de estas fiestas Este es un golazo O sea El debut del canterano Haciendo este gol Es un golazo Es No sé Que ha pasado Comenzó con malas noticias Para los laguneros Ya que antes de los 15 minutos Hugo Rodríguez se lesionó Si Y pinta feo Y pinta feo Mucho que aportar al partido Sería un tiro libre En el que se movieron los cartones Solo que con la ayuda descarada De Volpi Que al intentar cortar la pelota Salió de forma tan estúpida Que Félix Torres se la ganó Y Volpi terminó en el suelo Como bulto Que mala salida aquí Es que A Toluca Se le ve desesperado Yo creo que la marcha Dan Breeze Ha hecho más mal Que bien Los problemas que tuviera Lo que es la dirección Técnica con él Sí Los problemas que tuvieran Deberían de haberse Los guardados Para lo que es De cuando acabara el torneo O sea Igual de desarmado Que el hombro del Tipo N De Toluca Al caer de mala manera La afición Sigan mandando sus fotos No sé Unos minutos después Y luego de acomodarle el hombro Duele eh Los guerreros armaron Un jugadón que culminó En Diego Medina Para aumentar la ventaja Duele eh Aquí este partido Como lo jugó Santos Fue increíble Dos míseros minutos Pasaron Entre este tanto Cuando Harold De taquito Le puso a Bruneta Servido para que Este fusilara Y hacer del resultado Una goleada Ahí va El mejor jugador De Santos Golazo Vaya zurdazo eh Toluca se acordó Que venía a jugar fútbol Loco Por poco Por en el de la honra Pero rebotó En el albertano Ya basta Con destrozar Infancia Tío Ahora con Mario Tal cual Pero literal Para adornar O sea Toluca Santos Apunta al repechaje Evitando que Toluca Se despegue Y ya en la última fecha Todo puede pasar Parece ser que en una de esas El octavo clasificado Sea uno de los peores Verdugos del ave Dígase Toluca León Santos O hasta Pachuca Es que el final de jornada Que se viene El final de jornada Que se viene Ay Juárez Si Patrick Y la Pantera Aprovechó la cagadota De Talavera Al segundo 47 Para abrir el marcador Oh no Bueno Por cierto Lo de Talavera Desastroso No puede ser más El portero titular De verdad Que sus mejores tiempos Ya definitivamente Han pasado O sea Una pena Porque Talavera Ha sido Un gran portero Pero ya no Ya definitivamente Que de esos primeros 10 minutos Nos saltamos hasta el 53 Cuando un centro de Pablo Barrera Era rematado de cabeza Por Zúñiga Para hacer su doblete En una salida toda culera De Talavera Si le agregamos al Calucha Por imbécilo Es que mira, mira, mira Que salida Es Es muy triste Tío Ver Que Talavera Con lo que ha sido A lo que obviamente es Pero ya por edad Es que Venía como refuerzo Bomba No la está pasando Nada bien en Bravos Pues mientras me lo tundían Amentadas Y abucheos Casi se gana el Calucha Al básicamente pasearse La Zúñiga Para su hack trick Pero Talavera Tapó el disparo Mira, mira Que cagada ahí Que cagada ahí Así como la ha cagado En ataques Bularte En defensa Van varias que salvan la línea Quitándole su tanto al vilés Cuando Allison Ya se había entregado Tal cual, eh Mira ahí Bularte De Zúñiga Llegó a los 75 Con centro de Pablo Ortiz Al que el Pantera Arremató de cabeza Finiquitando el partido Y de paso Meandose en los Bravos Vamos a ver El servicio Parece bueno Vaya tela Juárez Callos golea Y llega vivo A la última fecha Arrastrando consigo a Juárez Que pensábamos Iba a ser el caballo negro Del torneo Pero ahora está casi eliminado Teniendo básicamente Los mismos puntos Que sus verdugos Mientras que en la parte alta El ave busca romper El récord de puntos Mientras ve desde abajo Como los regios Se desgarran por el segundo lugar Y solo queda esperar al Taz Y al juego pendiente Para saber definitivamente Cómo queda este pedo Previo a la última fecha Eso es ¿A dónde qué? Que como anda muy triste Mi chemo Porque su equipo Nomás anda dando lástimas Le tengo un regalo Ay espera Solo que no sea un regalo Comprado con mi dinero No ese me lo compré para mí Lo que te traigo Es un calucha internacional Pues a tu bebote Se le salió el argentino Y en modo sobrado Cobró un penal a lo panenca Todo me... Ah y la cagó De pierna y pierna Santiago Mi primera chamba Sí Sí Aquí mal Santi Tiene que asegurar Porque no iban ganando Mi primera chamba Yo hubiera puesto Bueno el de Volpif Y el de Talavera Yo hubiera puesto aquí Los horrores El de Mena Y como mencionó Honorífica el de Santi Hostia es que mira a Talavera Que muy listo Ahí Zúñiga vale Para hacer el recorte ese Pero hombre Lo de Talavera Lo de Talavera Mira mira Este este Para mí este Este de Talavera Es que no puede ser Que haga ahí esa salida No puede ser Y esto yo lo hubiera puesto Como mención honorífica Y hubiera metido eso El de Mena Vaya tela Santi Está claro Cuál es el mejor gol ¿No? El de San Luis El de Villalpando El de Dieter No hay más Sí, sí Este es el mejor O sea Como de verdad La gente vote El de Zendejas O el de Bruneta Que son muy buenos Y todo lo que queráis El de San Luis Pues chicos hasta aquí La cruda futbolera De esta jornada 16 Si os ha gustado Dejad un like Comentad como habéis visto El tema de esta jornada Como veis La última jornada 17 La que se viene De la Liga MX Que va a ser una completa locura Suscribiros para más contenido Activa la campana de notificaciones Muchas gracias a todos los suscriptores Y nos vemos en el próximo vídeo Hasta otra gente